Iniciamos la tarde de este viernes con la más reciente actualización del pronóstico del tiempo. El Caribe colombiano promete una tarde con cielo despejado y condiciones secas predominantes. Un cielo entre ligera y parcialmente nublado se pronostica en las islas de San Andrés y Providencia, donde se mantendrán estables las condiciones secas. En la región pacífica, las aguas caerían sobre Chocó, Valle del Cauca, Cauca y el noroeste de Nariño. Tarde nublada, lluviosa y con posibles tormentas se anuncia en Antioquia, sur de norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, el Necafetero, norte de Tolima y sur de Huila. Continuamos con la Orinoquía, donde se prevé tiempo seco acompañado de elevadas temperaturas del aire. El sur del país promete lluvias en sectores de Guainía, sureste de Baupés y este de Amazonas. En el resto de la región se advierten condiciones secas y soleadas. Para la capital se calcula tiempo seco, salvo en algunos sectores del norte y noroeste, donde se estiman precipitaciones y posibles tormentas. En este apartado, los invitamos a conocer las alertas activas en todo el territorio nacional. Alerta roja por incrementos súbitos en el nivel del río Ariari y por afectaciones en zona rural del municipio de Granada, en Meta. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal del Caribe, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Casanare. Máxima alerta por posibles deslizamientos en el Pacífico, los Santanderes, el Eje Cafetero, Antioquia, Casanare, Caquetá y Putumayo. Alerta naranja por viento y oleaje a lo largo de la cuenca del Mar Caribe, especialmente aguas adentro. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.